de nuestra piel, sí, estamos en plena primavera, lo que significa que tenemos que cuidar nuestra piel, es algo muy importante. Esta mañana, Ileana García nos habla de las mejores opciones que existen para exfoliar, una exfoliación química, ¿no? Y nos trajiste tres opciones esta mañana, Ileana. Sí, escogimos las tres opciones que son, como quien dice, las más populares, las más usadas. Entonces, vamos a empezar con un ácido muy conocido que se llama el ácido láctico. El ácido láctico se conoce por tener una, es suave, tiene propiedades de pigmentante, se usa mayormente para hacer tratamientos antiarrugas, para darle, porque promueve la promoción de, la producción de colágeno en la piel. Entonces, aquí aplicamos, se puede aplicar donde tengamos líneas y es suave, realmente es suave. ¿Y cuándo vamos a ver esos resultados? O sea, de inmediato, en cuanto terminemos. Sí se pueden ver resultados en cuanto a líneas pequeñas, especialmente manchas, si tenemos pigmentación, vamos a ver el resultado, la piel va a lucir más clara, más luminosa. Acuérdate que un químico piel es una exfoliación directa que va más allá de la capa superior de la piel. Ok, pero por eso tenemos que también tener cuidado de estar en el sol. Ok, la segunda que tenemos. El siguiente que tenemos es un ácido láctico, un salicílico, perdón. El salicílico es, se conoce porque la molécula del salicílico es más soluble en la grasa. Entonces, es ideal para remover los aceites de la piel. Entonces, a nuestra modelo le vamos a aplicar en el área que ella tiene más grasita, que es el área de la nariz, la zona T. ¿Podría esto ser una buena opción para quienes tienen acné? Sí, es ideal para la gente que sufre de acné, acné 1 hasta acné tipo 3, ¿verdad? Nos va a ayudar porque disuelve, remueve las... Tal como lo estamos viendo allí en las imágenes, ahí estamos viendo un antes y después. Es antibacterial, es antibacterial, libera los poros de los depósitos de grasa y también de las bacterias. Muy bien, ok, platícame del ácido glicólico. El glicólico es derivado de la caña de azúcar y de algunas frutas. Este es usado esencialmente, se usa muchísimo para remover las manchas. En este caso, vamos a aplicar el glicólico en el área del pecho. Ok, si muchas personas agarran esas o terminan con esas manchas debido al colo. Porque no nos cuidamos, esta área es muy delicada, es tan delicada como el área del rostro. Entonces, al aplicarlo en las áreas donde hay pigmentación, vamos a ver una mejoría notable. Muy importante, que tan importante es el tratamiento del químico, pero es importante neutralizarlo. Se deja un espacio, dependiendo si es de 30, de lo fuerte que sea el químico, aunque los productos que están disponibles para el público no son más allá de 5%, 2%. Siempre es importante neutralizar. Excelente, muy bien.